Bueno, Mayra, presente en este congreso, contanos qué vas a hacer en este caso. En este caso vengo a presentar un nuevo libro que se llama Mujeres Inteligentes Espiritualmente 2 y trata sobre la vida de Débora, que fue una mujer que se levantó en su tiempo, en su nación, como una mujer relevante, una mujer de gobierno, una mujer que cambió la historia de una generación. ¿Qué importancia tiene para vos presentar tu libro acá? Y justamente mucha importancia, estoy muy contenta de que me hayan convocado para esto y el libro tiene que ver justamente con este congreso, Mujeres Relevantes. Tiene importancia porque creo que acá hay 700 mujeres y todas somos llamadas a levantarnos en medio de esta generación para trascender, para marcar una diferencia, para cambiar los ambientes donde nos movemos y para dejar un legado. Entonces, poder presentar este libro en este contexto es una bendición. Bueno, usted es una de las oradoras, comentanos de dónde venís y, bueno, ¿qué venís a presentar? Vengo de Tucumán. Ayer dimos una conferencia que se llama Nacidos para Gobernar para aplicar principios cristianos y principios bíblicos a la gestión de gobierno. Bueno, algo bastante innovador, pero con muy buena recepción, estuvieron hasta funcionarios relevantes y candidatos que están también interesados en ver cómo es posible llevar estos principios a la vida política. Principios de provido, ¿no? Principios bíblicos en general, la justicia, la verdad, la honestidad, en eso estaba enfocado. ¿Y qué recepción has tenido por parte de las mujeres que estaban presentes? Muy buenas, muy buenas. Veo acá una convocatoria tremenda, son de muchas ciudades. Estamos tocando en realidad varios temas acá con las otras expositoras, animando a la mujer a superarse. Nosotras somos pro vida, pero somos también pro mujer. Somos aquellas que impulsamos a la mujer a superarse en su trabajo, en su carrera, en su profesión, como madres, como esposas, siendo influenciadoras en todos los ambientes donde ella se mueva. Bueno, en su caso, cuéntenos, ¿en qué tema vino a especificar? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jaelo Juel, yo vengo de Buenos Aires, soy médica, también soy predicadora del Evangelio. Así que venimos simplemente a poder decirle a la mujer una vez más que no solamente en este tiempo tiene una identidad y tiene un... estamos viviendo como mujeres una situación muy relevante dentro de la sociedad donde hemos tomado un protagonismo, pero qué bueno es poder mostrar ese corazón, esa... todo como la mujer fue formada desde la fisiología y que ha sido formada con un corazón para poder amar, para poder dar. Y sí, somos pro vida, pero siempre hablamos de que la vida se defiende desde el amor, desde el corazón y desde el mostrar que en realidad Dios nos dio la oportunidad de poder tener un órgano que se llama útero y tiene la capacidad de dar vida. Entonces, lo que venimos a hablar en este tiempo es decirle a la mujer que no solamente tiene una identidad como mujer, sino que tiene cosas impresionantes y hermosas que la hacen relevante, como es la capacidad de poder dar vida. Así que estamos felices viviendo un día muy especial con muchísimas mujeres. Te agradezco a vos por este tiempo. Bueno, un encuentro muy importante en donde se debaten temas actuales para la sociedad, ¿no? Realmente para nosotros el tema tiene que ver con que en Dios encontramos todos los recursos que una mujer necesita para alcanzar sus metas, para caminar sus sueños, para hacer realidad muchísimos proyectos de familia. A mí me toca compartir esta tarde, yo soy pastora del Ministerio Cita con la Vida y estoy celebrando anticipadamente el resultado final de este evento. ¿Sabes por qué, hija? Porque este es el comienzo de un proceso que Dios comenzó en esta jornada aquí en Villa Carlos Paz. Creo que la unidad, el compañerismo, la comunicación que se está disfrutando aquí entre las distintas pastoras, distintos medios que están presentes, han generado un espacio espiritual que va a afectar la ciudad. Así que estamos muy felices y agradecidos de saber que Jesús también convoca. Destacamos que están presentes diferentes congregaciones, no solamente de Carlos Paz, ¿no? Sí, 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 acabo de estar con pastoras de Cruz del Eje, pastoras, bueno, de Córdoba Capital, pastoras de la ciudad de Mina Clavero, de distintos lugares se han dado cita aquí para poder compartir este tiempo que realmente cuando en la unidad nosotras nos ponemos de acuerdo para unirnos, alcanzamos a superar obstáculos, alcanzamos a conocernos entre nosotros. ¿Sabes que hay un fenómeno? Bueno, no sé tu nombre, pero le hablo a la audiencia, no importa tu nombre. Hay un fenómeno social que ocurre siempre entre las mujeres. Puede que nosotras no sepamos los nombres ni cómo son nuestras respectivas familias, pero por causa de que tenemos la misma fe, ambas hablamos del amor de Dios y nos acercamos y nos conocemos y ya empezamos a preguntarnos por tu familia, tus hijos, tus proyectos de vida y siempre se generan vínculos que nos llevan a hablar del amor de Jesús en medio nuestro y así también alentar a otras y acompañarlas en procesos de dolor, de depresión, de tristeza, sabiendo que con Dios todo es posible y que Él es el dueño de todas las puertas de bendición que una mujer necesita atravesar. Estamos convencidas de que Dios lo va a hacer otra vez. Gracias.